Prueba brosa, preba brosa, preba brosa, mi hermosa Cuando tú bailas la disco la rebosa La cintura en tu cara peligrosa Hace que te vean como si fuera una cosa Tú no te gusta que te apaguen Tú no te gusta que te paguen Tú eres callaísta y a la misma vez salvaje Quiero que te aprendes y que pierdas los modales La rebalosa, la rebalosa Tú le vas a comer y lo que quieres es otra cosa La rebalosa, la rebalosa Tú le vas a comer y lo que quieres es otra cosa Y que lo callas Y que lo callas Y que lo callas Y que lo callas